y por eso el documento central del periodo de sesiones de la CEPAL Horizontes 2030 Igualdad en el Centro del Desarrollo Sostenible refleja también uno de los grandes desafíos que tenemos en América Latina y el Caribe que es sin duda el ser una de las regiones más desiguales del mundo y debemos de doblar esfuerzos precisamente para generar esta igualdad que es lo que debe ser el centro del trabajo que haremos en los próximos años y por eso este día nacional es importante porque es un espacio en donde la sociedad civil puede discutir puede comentar, puede compartir experiencias y podemos identificar juntos de qué manera vamos a seguir avanzando en lo que es la implementación de estas metas de desarrollo